Esto es México En Serio, la noticia sin límite. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Becerrín. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de En Serio, Noticias Matutino. El día de hoy les presentaremos, mis compañeros les presentarán varios temas importantes a nivel nacional e internacional. Pero antes de ello les recuerdo nuestras vías de comunicación. En Twitter nos puede encontrar como arroba En Serio, Noticias, Facebook En Serio, Noticias y nuestro teléfono en el estudio 777-311-9030. No hay pretexto para que no esté en contacto con nosotros. Cualquier queja, sugerencia o denuncia será bien recibida por nuestro equipo de trabajo. Y ahora sí, vámonos sin más preámbulos de lleno a los temas que les estarán presentando mis compañeros en el estudio. Y es que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, defiende a delegados y Federación VA contra padres. Denuncian a Grupo México por ecocidio. En el estudio, el doctor Juan Salgado Brito. Las buenas también son noticias. Podium crean en la UNAM una chamarra inteligente deportiva. Un proyectil lanzado por la policía de Puebla fue lo que causó la muerte de José Luis, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos entrega el PAN, firmas, para la consulta sobre el minisalario. Rompen alianza por Giusacel. Y también tendremos toda la información en materia deportiva. Pero antes de irnos de lleno con toda la información, les recuerdo, tenemos una frase del día para que inicie con mucha vibra, con mucho optimismo. La frase del día de hoy es la siguiente. La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia. Esto lo dijo Benjamín Franklin. La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia. Lo dijo Benjamín Franklin. Y llegó el momento, como ya es costumbre, de irnos a nuestro video. Quiero que le pongan mucha atención a este video, que es un video de reflexión. Y es que bien dicen que para ser madre no tiene que parir. Es necesario tener el amor por dentro y querer ser madre. Este es el video, es una historia de una mujer que sin tener responsabilidad alguna, salvó una vida y se hizo responsable de ella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Jun's 3 Final 2 Jén ¿Por qué no escricio por theierto actual seguro? ¿ppedes consecuencia yo? ¿Qué es lo que me ha visto? ¿Dónde lo que me ha visto? ¿Dónde lo que me ha visto? Me ha visto que no me ha visto. ¿Qué es lo que me ha visto? 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 ¿Qué es lo que me ha visto?